Entonces, como les decía, yo me voy a centrar en esto, un poco en los impactos de los efectos negativos y algunas consideraciones que tenemos que tener en el abordaje desde la psicología. Hay coincidencia entre los distintos autores y en las distintas investigaciones que están todas referenciadas al final de la presentación respecto de cuáles son los efectos psicológicos negativos de la cuarentena. Tenemos síntomas de estrés postraumático, síntomas de estrés agudo, confusión, sentimientos de rabia, cambios en los patrones de sueño y alimentación, ¿no es cierto?, los cambios en los patrones de sueño y alimentación. Hemos visto, por ejemplo, reportes, nuestros mismos pacientes nos pueden haber comentado, algunos con una hipersomnia, ¿no es cierto?, y otros con dificultad en la conciliación, ¿no es cierto?, y mantención del sueño. En temas de patrones de alimentación, una de las cosas más frecuentes es la ingesta, ¿no es cierto?, el aumento de la ingesta calórica producto de la ansiedad, ¿sí? Las dificultades en la concentración e irretibilidad, el incremento del uso de alcohol, tabaco y otras drogas como formas de evitación, ¿no es cierto?, a la situación que estamos viviendo, ¿sí? Y en interrogante, ¿no es cierto?, esta propuesta desde la investigación, ¿qué va a ocurrir una vez que esto, que el proceso de aislamiento, ¿no es cierto?, termine y el, como el mayor riesgo, ¿no es cierto?, de contagio, ¿qué va a ocurrir con el aumento de conductas compulsivas de limpieza? Eso es algo que pongo en interrogante porque no hay claridad respecto de la investigación, los resultados no son totalmente claros respecto de lo que pudiera ocurrir con ello, pero probablemente, si pensamos en el estado de salud mental previo a la pandemia, también va a influir, ¿no es cierto?, que pudiera haber un aumento en esto, ¿no es cierto?, y uno de los fenómenos que también conocemos, ¿no es cierto?, la desesperanza prendida, dada principalmente por la sensación de incontralabilidad frente al evento, ¿no es cierto?, del COVID y también por la impredictibilidad, ¿no es cierto?, la dificultad de poder predecir cómo esto va a ir avanzando en la medida que avanza el tiempo, dado que quizás muchos nos imaginábamos que a esta altura estaríamos quizás terminando con este proceso o irían disminuyendo los contagios y la verdad es que ha ido ocurriendo lo contrario. Entonces, también esta impredictibilidad va a influir, ¿no es cierto?, la desesperanza prendida que va a tener como repercusiones una disminución en la motivación conductual, una disminución en los aspectos cognitivos, ¿no es cierto?, dificultades para el aprendizaje, etc. ¿Cuáles son los estresores, no es cierto?, que podemos ir encontrando dentro de la cuarentena y cuáles son, no es cierto?, aquellos aspectos que nosotros ya aquí podemos empezar a rescatar, ¿no es cierto?, algunos elementos que nos van a servir después para planificar la intervención. Fundamentalmente el conocer cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, y cuáles son los estresores más importantes durante el periodo de la cuarentena, ¿no es cierto?, y los estresores vamos a revisar también, los estresores posterior a la cuarentena, nos van dando luces y nos van orientando hacia dónde tiene que estar dirigido nuestro trabajo, sobre todo en el aspecto preventivo, ¿sí? Entonces, la larga duración de la cuarentena predispone más, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo de trastornos de estrés postraumático, el desarrollo de conductas evitativas, tal como mencionaba anteriormente, por ejemplo, el aumento en el consumo de todo tipo de drogas, alcohol, ¿no?, la alimentación por ansiedad, etc. También, ojo ahí, que también la utilización, por ejemplo, mis estudiantes, yo se los he mencionado más de alguna ocasión, lo hemos conversado, el refugio en las series, en sumirse, en ver permanentemente series que ves a la gente, incluso, ni siquiera las ve, sino que está ahí recibiendo la información desde la pantalla, pero no está concentrado en el contenido, en lo que está pasando, también puede ser una conducta evitativa, ¿no?, hay que ir observando cómo cada persona va enfrentando la situación. Y los sentimientos de rabia, ¿sí? También, por supuesto, el miedo a infectarse, y ahí destacamos la preocupación excesiva. Cuando hablamos de el miedo a infectarse, ¿no es cierto?, estamos hablando no solo al miedo al contagio propio, sino que el miedo también a que otros, que son importantes, ¿no es cierto?, en especial familiares, por ejemplo, que no cumplen, que no están en lugares donde se da la cuarentena o que no la cumplen, existe este temor, ¿sí? Y la preocupación excesiva es natural y obvio que vamos a tener todos algún grado de preocupación en torno a la posibilidad del contagio, ¿no es cierto? Sobre todo en este tiempo que empezamos como que se ha ido cerrando un poco más el círculo, cada vez vamos habiendo de personas más cercanas que van contagiándose. Entonces, esta preocupación excesiva puede presentarse ante cualquier síntoma cercano a la enfermedad, incluso, ¿sí?, una vez que ha terminado la cuarentena o el periodo de mayor contagio, ¿sí?, una vez que ya se decreta, por ejemplo, que se encuentra libre, entre comillas, el país, el contexto, la región de COVID, las personas siguen presentando esta preocupación excesiva, a eso le llamamos preocupación excesiva, ¿no es cierto? Esto también se ha observado y es muy importante que nosotros estemos atentos, ¿no es cierto?, en mujeres embarazadas, ¿no?, el temor a infectarse y, por supuesto, infectar a su bebé en desarrollo, ¿sí? Y, bueno, una de las cosas que, obviamente, que la frustración y el aburrimiento es algo que se puede observar también durante la cuarentena, producto del confinamiento, las pérdidas de las rutinas habituales, ¿no es cierto?, el trasladarse, salir de la casa, en contactarse, la reducción del contacto físico y social también que va produciendo y que vamos a ver que eso, con un cambio de lenguaje, puede tomar bastante importancia, ¿no? No porque el lenguaje vaya a construir una realidad distinta, sino que porque nuestros aprendizajes relacionales respecto del lenguaje nos van a permitir algunos cambios en ese aspecto, dentro de las recomendaciones, ¿sí? También tenemos insuficientes suministros, sabemos que hay personas que además tienen estresores que están relacionados con la pérdida de empleo, pérdidas económicas, ¿no es cierto? Entonces, esto puede generar frustración para las personas, ¿sí? Y obviamente también presentar trastornos relacionados con la ansiedad, incluso 4 a 6 meses posterior, ¿no es cierto?, al episodio más álgido de la cuarentena y del proceso de contagio. Un ítem que es muy relevante, que es la información inadecuada. Vemos en redes sociales una cantidad de información, muchas veces muy lejana, algo que nos dice la ciencia respecto del virus, ¿no es cierto?, la pobre claridad también, la poca claridad para guiar la conducta de las personas en términos de la prevención y también respecto sobre el proceso de la cuarentena. Eso se ha estudiado y se ha visto que son estresores muy importantes durante la cuarentena, por lo tanto, es muy relevante que haya una información que sea clara para qué es la cuarentena, cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de la cuarentena. Y esa información inadecuada sea relacionada con la sintomatología también del trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Tenemos que observar, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre con los estresores posteriores a la cuarentena, ¿no? Nosotros podemos centrarnos solamente en lo que está ocurriendo en este momento, tenemos que tener miras en qué es lo que va a ocurrir una vez que haya finalizado, ¿no es cierto?, la cuarentena. Y hay dos estresores que han sido identificados como lo más importante. El primero, las pérdidas económicas, ¿sí? Ya lo mencionábamos. Las ayudas, cuando son, ¿no es cierto?, ayudas percibidas como insuficientes por parte de la autoridad, cuando se siente que la autoridad no provee la ayuda suficiente. Además, se observa, ¿no es cierto?, que las pérdidas económicas pueden generar, por ejemplo, una dependencia económica de las familias, que anteriormente no estaba. Entonces, la pérdida de la independencia económica también es un factor importante. Y los sentimientos indicadores psicológicos asociados a esto han sido la rabia y la ansiedad, ¿no es cierto?, los conflictos familiares que puedan haber producto de esta situación y nuevamente mayores indicadores de TEP y depresión, ¿sí? Y el estigma. El estigma principalmente en trabajadores de la salud en cuarentena. Si hay algo de lo que nos tenemos que, de personas de las cuales nos tenemos que ocupar, es justamente de los trabajadores de la salud que han estado expuestos al contagio. Hemos visto por las noticias, ¿no es cierto?, como algunos vecinos, por ejemplo, han reaccionado muy negativamente frente a los trabajadores de la salud, ¿sí? Entonces, se ha observado la habitación por parte de la comunidad, como estos no los invitan, por ejemplo, a actividades sociales, o que son tratados con mucho temor, ¿no es cierto?, suspicacia, ¿no? Entonces, y obviamente las tensiones intrafamiliares que se producen, producto del trabajo que desempeñan estas personas, ¿no? Y nuevamente, lo clave aquí es cómo las autoridades en términos de la salud pública deben proveer una clara y rápida información respecto de la situación que faciliten una comprensión, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa en Chile? En Chile han habido una serie de encuestas, investigaciones que se están realizando, hay varias de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, del mismo Colegio Médico, etc. Una serie de instituciones. Yo, en lo personal, tuve acceso gracias a una colega bastante cercana, que es Paula Dañino, quienes están desarrollando también una investigación y me compartió sus resultados preliminares, ¿no es cierto?, respecto de esta encuesta que realizó en conjunto con su equipo entre el 23 de marzo y el 15 de abril, donde podemos ver que las emociones predominantes son la preocupación, la ansiedad, la inquietud, la angustia, ¿no es cierto?, en términos de diferencias de género, se observan también dentro de esta investigación, ¿no es cierto?, donde mayormente las mujeres reportan emociones negativas en comparación con los hombres que reportan en su mayoría aburrimiento, ¿sí? Respecto de las preocupaciones para el futuro, nuevamente tenemos, ¿no es cierto?, temas, diferencias de género, donde lo laboral aparece como lo predominante, ¿no es cierto?, dentro de los hombres y para las mujeres la preocupación de la salud y por sobre todo la preocupación por la salud mental. Es un tema que aparece como relevante. ¿Qué más tenemos? Nuevamente vamos, ¿no es cierto?, observando los mismos resultados en términos de los impactos psicológicos de lo que nos va relatando en la investigación internacional hasta el momento, sentimientos de miedo, frustración, aburrimiento, ansiedad, soledad, ¿no es cierto?, pérdida de concentración, sensación de sentirse atrapado, angustia, problemas para dormir, etc. Todos los que están allí señalados. Lo interesante de esta encuesta es que además ellos indagaron, ¿no es cierto?, quienes participaban, contaban con un apoyo psicológico previo a la pandemia, un 22% de la muestra y un 53% señala que va a necesitar un apoyo psicológico posterior a la pandemia. O sea, nos está diciendo ya algo, ¿no es cierto?, que no solo los profesionales de la salud mental percibimos esta necesidad, sino que también los mismos potenciales usuarios, ¿sí? Y respecto a la psicoterapia virtual, lo describen como raro, ¿no es cierto?, pero que es una excelente idea y una excelente herramienta. Así lo perciben los usuarios, ¿sí? Además, interesante rescatar, ¿no es cierto?, no solo el impacto negativo que tiene la pandemia en China, el proceso de cuarentena, sino que además cuáles han sido las estrategias, ¿no es cierto?, para afrontar la cuarentena que han tenido las personas, ¿sí? Y ellas las dividen en tres niveles, ¿no? Un primer nivel individual, donde se buscan mecanismos de bienestar en sí mismos, es decir, por ejemplo, aplicación de ejercicios de relajación, distracción a través de ver películas, tejer, dedicarse a pintar, etc., como búsqueda de actividades que son autogratificantes para las personas. A nivel de la interacción entre los miembros que comparten un mismo hogar, ¿no es cierto?, que están compartiendo el periodo de aislamiento, señalan que las estrategias de organización de orden han sido importantes, es decir, organizarse al interior del hogar en términos de los horarios, cómo organizar las tareas de orden y limpieza, etc., toda la rutina cotidiana en el fondo, ¿sí? Y por otra parte, las estrategias de oso común, es decir, usar este tiempo en el que se han visto forzados a estar más tiempo juntos en estrategias de oso común, como por ejemplo, juegos de mesa, ver películas juntos, organizar pequeñas fiestas al interior del hogar, con bailes, etc., ¿sí? Y las estrategias a distancia que involucran, ¿no es cierto?, el contactarse con los familiares a través de videollamadas, chat, correos, etc., ¿sí? Mantener igualmente el contacto a pesar del distanciamiento físico. ¿Cuáles son los aprendizajes y reflexiones que deja para la persona que contestaron esta encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que los aspectos positivos? Y esto es importante porque dentro del proceso de la psicoterapia, nosotros no solo tenemos que focalizarnos en prevenir la sintomatología que pueda surgir durante este periodo, sino que poder rescatar, ¿no es cierto?, lo positivo que puede tener este espacio en consideración, obviamente, dentro de los contextos de cada uno, ¿no? Sin romantizar en exageración esta situación, sino que rescatar los pequeños aprendizajes que se han ido pudiendo dar en este periodo. Entonces, dentro de las cosas que las personas señalan, reorganizar gastos y compras para no malgastar dinero, no utilizar el tiempo en desplazamiento al trabajo es un alivio, no gastar en el transporte, estar con los seres queridos, compartir, ¿no es cierto?, más con los hijos en la casa, poder enseñar y educar para ver el proceso, el progreso, el aprendizaje, adecuación ante nuevas tecnologías y espacios digitales. Los profesores que hacemos clases online hoy día sabemos lo que eso ha significado también para nosotros, ¿no es cierto?, valorar los espacios físicos, ¿no es cierto?, tanto privados como públicos, a los cuales no se puede acceder actualmente. ¿Sí? La resignificación de los vínculos, ¿no?, el repensar el estilo de vida y que la humanidad tome conciencia del acto de naturaleza, pensar en el modo de vida que tenía antes, permite entonces un espacio reflexivo y la posibilidad de evaluar qué es lo que no estaba bien, ¿sí? Tomar conciencia acerca del consumismo y compras innecesarias, mejoras en la naturaleza, ¿no es cierto?, y medio ambiente, la conciencia de otros y la empatía, ¿no? Y cómo, en el fondo, una mirada más colectiva de la vida, el tomar conciencia de cómo nuestra conducta puede permitirnos proteger, ¿no es cierto?, a los otros, ¿sí? Valorar las relaciones humanas y conscientizar el impacto que hay cuando no se pueden realizar, ¿no es cierto?, actividades en conjunto y considerar, ¿no es cierto?, a las personas que han estado alerta ante necesidades personales y han prestado apoyo y contención, ¿sí? Esto es parte de los resultados preliminales de esta investigación. Todavía están trabajando en la publicación de los datos, en mayor análisis de datos, ¿no es cierto?, y que prontamente, probablemente, vamos a tener más conocimientos de ellas, ¿sí? Volviendo, ¿no es cierto?, un poco a lo que ocurre en el contexto internacional y lo que nos va diciendo y lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto?, cuáles son las acciones, entonces, para mitigar las consecuencias de la cuarentena. En lo posible que la cuarentena sea el menor tiempo posible, ¿no? Sabemos que en nuestro caso la cuarentena se ha prolongado, ¿no es cierto?, bastante tiempo, ¿sí?, dadas las condiciones de contagio, pero una de las recomendaciones que tenemos es esa, dirigida también hacia las instituciones de salud pública, ¿sí? Entregar a las personas la mayor información posible. Los autores hablan, además, de la infodemic, es decir, cómo la información se ha expandido igual que la pandemia, y lamentablemente, cómo las denominadas fake news, ¿no es cierto?, crecen tan rápido, ¿no es cierto?, como la propia pandemia, incluso más, ¿no es cierto?, y que generan mayor, entonces, incertidumbres y preocupaciones en las personas, ¿sí? Eso es un elemento que es bastante importante. Entregar provisiones adecuadas, ya lo habíamos comentado, y especial atención para los trabajadores de la salud, ¿no es cierto?, sumamente importante sentirse apoyado por los colegas, el soporte organizacional, y hay que prestar mucha atención, ¿no es cierto?, para, con el burnout que puedan sufrir los profesionales de la salud. Tenemos también, ¿cuáles son nuestras acciones para mitigar las consecuencias de la cuarentena? Limitar las fuentes de estrés, y en ese sentido, limitar la exposición a las noticias y a la información, ¿no es cierto?, es muy importante. En términos de limitar, ¿no es cierto?, las noticias respecto de estar permanentemente, el manejo, muchos han criticado el manejo que se hace, por ejemplo, en los matinales, respecto de mostrar muy en detalle muchas historias de contagio, de enfermedad, ¿no?, proveer a las personas, ¿no es cierto?, la información necesaria para su precaución y cuidado. Romper el aislamiento. Y aquí lo voy a unir con este último punto, estos dos aspectos, que es bastante importante esta idea de romper el aislamiento y de cambiar los conceptos, ¿no? Yo hablaba, ¿no es cierto?, de la importancia del lenguaje, en términos que el lenguaje nos entrega aprendizajes relacionales. No es lo mismo hablar de distancia social que hablar de distancia física y cercanía emocional. Las recomendaciones para protegernos de la salud mental es que dejemos el término distancia social, ¿sí? Sobre todo pensando en las personas que tienen situaciones de salud mental previas, en el fondo, alguna sintomatología, algún trastorno previo a la situación de cuarentena, que en ellos puede repercutir con mayor fuerza, ¿no es cierto?, el concepto de distancia social, y que utilicemos el concepto de distancia física, porque, de hecho, lo que ocurre, lo que tenemos que mantener es una distancia de dos metros entre las personas, ¿sí? Pero esa distancia física no necesariamente rompe, ¿no es cierto?, la cercanía emocional, ¿sí? Por eso le puse como hincapié en esto, y lo menciono como, si bien es parte de la idea de romper el aislamiento, pero me parecía que era muy importante relevar, ¿no es cierto?, la idea de hablar más bien de distancia física, ¿sí?, y de cercanía emocional que se puede mantener, ¿no es cierto?, mantener contacto con aquellas personas que no podemos encontrarnos, ¿no es cierto?, mantener contacto a través de llamadas, de videollamadas, ¿no es cierto?, contactos telefónicos, etcétera, ¿sí? Soporte para la salud mental, contar con un soporte para la salud mental, y esto también es un llamado en el fondo a las políticas públicas de salud, que ya sabemos que el MINSAL está desarrollando actualmente saludablemente, mantener los riesgos habituales, ¿no es cierto?, en términos de los hitos cotidianos durante el día, horarios de sueño, rutinas de alimentación, etcétera, ¿sí?, y focalizar en los beneficios de la cuarentena, ¿no es cierto?, como los que se mencionaban en los resultados de la investigación, que mostrábamos que las mismas personas han ido encontrando beneficio, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahora con el abordaje, ¿no?, con el tratamiento, ¿qué es lo que nos ha pasado?, ¿sí?, que hemos tenido que tomar como alternativa el tratamiento remoto, ¿no es cierto?, y para el tratamiento remoto no solo tenemos que considerar como nuestra formación teórica, nuestra formación práctica y nuestra experiencia en el trabajo en psicoterapia y en consejería, voy a hablar de psicoterapia y consejería porque no necesariamente vamos a hacer solo psicoterapia, sino que también puede haber un trabajo de consejería que es mucho más acotado, ¿no es cierto?, y trabajo también de intervención en crisis, que yo en este momento no lo abordo a lo largo de la presentación por un tema de priorizar en el fondo en virtud del tiempo, pero sí les voy a recomendar después un material bastante interesante que desarrolló Claudio Martínez, un colega que trabaja en Midab y que desarrolló una guía bien interesante respecto y práctica de cómo hacer la intervención en crisis, ¿ya? El tratamiento, ¿no es cierto?, remoto debe considerar primero un contrato terapéutico bastante claro, ¿no es cierto?, un consentimiento informado de privacidad y confidencialidad de la información, ¿sí? Si bien, ¿no es cierto?, estos son aspectos que uno considera siempre en el ejercicio de la psicoterapia, la percepción de vulnerabilidad por parte de las personas por el hecho del trabajo a través de un medio remoto, ¿no es cierto?, puede ser mayor. Entonces, hay que establecer un acuerdo mutuo de las condiciones de la terapia, ¿no es cierto?, los valores, frecuencia de las sesiones, duración de las sesiones, ¿no es cierto?, garantía y derecho de no grabar la sesión psicoterapéutica. Hay ciertas cosas que a nosotros nos parecen como obvias, de perogrullo, pero que para los pacientes no lo son y que tenemos que explicitarla, ¿sí? La obligación de informar las ventajas y desventajas, posibles riesgos y beneficios de la intervención, ¿sí? Sumamente importante, ¿no es cierto?, que no idealicemos en el fondo el proceso de psicoterapia virtual. Sabemos que se puede hacer, sabemos que tiene resultados similares a la intervención en directo, pero también tenemos que estar informados respecto de ciertas desventajas, como por ejemplo que podemos perder parte del lenguaje emocional de nuestro paciente, ¿no? Mantenernos fieles, ¿no es cierto?, al código de ética, y en ese sentido el criterio respecto de que la confidencialidad se rompe en caso de riesgo inminente de daño a sí mismo o a otro se mantiene, ¿no es cierto?, de la misma forma y que hay que explicitarlo con los pacientes, ¿sí? En el caso del trabajo con menores de edad, se requiere siempre el consentimiento y aprobación de los adultos responsables, ¿sí? Y ahí también la confidencialidad y también señalar a los menores de edad que la confidencialidad, obviamente, que se rompe en estas mismas situaciones, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar la aplicación y efectividad de la intervención? ¿No es cierto?, conocer los recursos tecnológicos, familiarizarnos antes de utilizarlos por primera vez, ¿no es cierto?, con los pacientes, ensayar, por ejemplo, con nuestros colegas, cómo se escucha, cuál es la mejor plataforma para utilizarlo, ir probando distintas herramientas. Seleccionar un lugar cómodo y privado, tanto para el terapeuta como para los pacientes. Pero aquí también tiene que primar el sentido común. Sabemos que no siempre las personas van a tener la posibilidad de a lo mejor tener un espacio tan cómodo y privado. Yo he conversado con colegas que me dicen que, por ejemplo, tienen pacientes que se van a los autos a encerrar, a poder tener un proceso para tener cierta privacidad, ¿no es cierto? Entonces, quizás limitar los tiempos de la intervención, acotarlos, también flexibilizar en torno a las condiciones reales que presentan las personas, ¿no? Conciencia por los sobreposibles distractores. Todos tenemos distractores que pueden interrumpir y tenemos que ver la posibilidad de evitarlos al máximo. Vuelvo a insistir, aplicando siempre el sentido común. Sabemos que existe la posibilidad de que hayan esos distractores. Mis estudiantes que están por ahí dando vuelta ya han visto más de alguna vez, por ejemplo, a mis pequeños ayudantes que aparecen así a distraer. Y bueno, y sabemos que eso puede ocurrir. Y ponernos de antelación, ¿no es cierto?, a que eso puede ocurrir, ¿no? Cosas bien prácticas, como por ejemplo, cerrar en el dispositivo todas las aplicaciones restantes. No dejar abierto, por ejemplo, WhatsApp en el computador, porque aparecen las ventanas emergentes. Y si uno está trabajando con el paciente, puede distraerlo. Y lo mismo, ¿no es cierto?, para el paciente. Entregarle esas mismas directrices. Detalles. Por ejemplo, maximizar la imagen del consultante, nosotros, ¿no es cierto?, y minimizar nuestra ventana donde nosotros nos vemos. Y a la inversa, que el consultante maximice la pantalla del terapeuta y minimice la de él. ¿Por qué? Porque es una fuente de distracción el verse a uno mismo. Probablemente, una de las cosas que ocurre, que de hecho, la mayoría de los estudiantes lo hemos visto, chiquillos, ustedes no utilizan la cámara, no la ven. Probablemente por lo mismo. Entonces, tienen que pensar, el día de mañana, muchos de ustedes parten con su práctica, que también a los pacientes les puede suceder lo mismo. ¿Sí? Hay terapeutas, por ejemplo, que han flexibilizado este aspecto con sus pacientes, en que los pacientes les han pedido apagar la cámara. Es decir, ellos se pierden un poco de ver a los pacientes para iniciar el proceso. Entonces, queda la cámara del terapeuta abierto. Son, vuelvo a insistir, aplicar el criterio, no es cierto, profesional, pero también aplicar el criterio del sentido común que nos permita flexibilizar. ¿Sí? Si es más fácil por teléfono, bueno, por teléfono. Vamos a ver algunos tips para eso. ¿No? Siempre, finalizar la sesión con una evaluación del servicio de 0 a 100, indagación de los aspectos a mejorar de la telepsicoterapia. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Qué debemos hacer los psicólogos? Capacitarnos para intervenir a distancia y conocer su investigación. Es sumamente importante saber qué es lo que nos dice la investigación, mantenernos actualizados respecto de cuáles son los elementos fundamentales de la telepsicoterapia. ¿No es cierto? La supervisión clínica. No porque uno lleve años de experiencia va a obviar, ¿no es cierto? La supervisión, el conversar con otros colegas, el preguntarle a profesores si estoy realizando mi práctica, etcétera. Conocer y profundizar en los mecanismos que reúnan el comportamiento. Hemos estado hablando de estrés, por ejemplo. Es muy importante que sepamos cuáles son los mecanismos, ¿no es cierto?, del estrés. Saber que los parámetros fisiológicos influyen en nuestra salud mental y que nuestra salud mental también va a influir con una doble vía, ¿no? Sobre la salud física. Es sumamente importante, ¿no es cierto?, poder identificar bien cuáles son los mecanismos que reúnan el comportamiento, ¿no? Conocimiento de técnicas clínicas basadas en la evidencia. Siempre es importante, pero cobra relevancia en este momento, ¿sí? Sensibilidad adicional a la que se implementa presencialmente, ¿no es cierto?, prestar atención en mayor medida respecto de ciertos aspectos que vamos a ver a continuación. Y muy importante, no tenemos que focalizarnos solo en lo que nosotros tenemos que hacer con las personas que nos consultan también en nuestro autocuidado, ¿sí? Es muy desgastante, es mucho más desgastante porque el nivel de atención y detención que se pone en el trabajo a través de la telepsicoterapia es mayor. Probablemente mis colegas psicólogos clínicos después nos podrán comentar también cómo ha sido su experiencia, ¿no? Y el autocuidado. Quizás sesiones que antes hacíamos de 60 minutos, hacerlas de 50 minutos, de 55 minutos, que nos permita un espacio de descanso entre un paciente y otro. Una recomendación que yo le haría también es respetar el mismo horario que uno tiene de pacientes y de consulta que tiene cuando lo hace en vivo y en directo, ¿no? Porque uno puede verse con mayor posibilidad horaria al hacerlo por videollamada, ¿no es cierto? Pero al momento de que todo retorne a la calma, de que salgamos de la cuarentena y volvamos a ocupar el espacio de nuestras consultas, no vamos a tener probablemente los mismos horarios y vamos a tener pacientes que no vamos a poder continuar con ellos, ¿no? Entonces también eso es importante, porque además nos va a poner la presión, entonces ¿qué hago ahora? ¿no? Como una forma de responsabilidad ética también. ¿A qué debemos prestar atención, no es cierto? A través de la videoconferencia. Las expresiones faciales del paciente, cómo son, ¿no es cierto? Las señales posturales visibles, ¿no es cierto? Inflexiones en el tono que la persona va marcando, cuál es el nivel de privacidad, ¿no es cierto? Que está teniendo y si se siente cómodo, ¿sí? Aquí yo les puedo comentar, como dijo Carolina, yo trabajo en terapia sexual. La otra vez estaba con un paciente entrevistándolo respecto de su vida sexual afectiva y notoriamente no estaba cómodo. Y interrumpimos la sesión, la terminamos antes, porque los temas que teníamos que profundizar no era posible que él lo hiciera en la situación en la que estaba, porque estaba como en la casa de una amiga, donde no podía hablar con tranquilidad, etc. Entonces hay que notar estos cambios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las señales de expresión emocional, cuando estamos a través del teléfono? Por prestar atención a los cambios en el volumen de la voz, ¿no es cierto? Cambios en el ritmo del habla, ¿sí? Cuando la persona empieza a hablar más aceleradamente, ¿qué es lo que pasa? Las inflexiones, ¿no es cierto? En el tono de voz, los cambios repentinos de tema, ¿sí? Por teléfono, ¿no es cierto? Nos perdemos estos elementos que nos puede entregar, ¿no es cierto? La videoconferencia, pero tenemos todos estos elementos de la voz, ¿no es cierto? Que nos permiten ir identificando. Ahora estoy pensando, por ejemplo, qué pasa con los silencios, que en la sesión a través de la videoconferencia ya se pierde un poco. A través del teléfono también ahí tenemos que tener ojo con el silencio, ¿sí? En ambos, ¿no es cierto? Tenemos que pedir descripciones respecto del desempeño, la ejecución, ser preciso, ¿no es cierto? Con todas las descripciones que nos puedan entregar los pacientes. Notas cuidadosas para el contenido y reacción, ¿cierto? Nosotros, el tomar notas durante el proceso en vivo a veces complica a los pacientes. Imagínense cuando estamos a través de la videoconferencia. Poner explícito, mira, ¿sabes qué? Voy a tomar algunas notas durante el proceso, muy breves, específicas, y no perder el contacto y no estar ahí encerrado en la nota. ¿Sí? Algunos elementos, frases que nos pueden ayudar en la contención, ¿no es cierto? Emocionar, emocional. Le escucho, hábleme con toda confianza, exploración básica del escenario, ¿no es cierto? ¿Cuál es su escenario? No solo para la intervención, sino que es su escenario general, ¿no? Al final de cada oración o idea, sí, ¿no es cierto? Para asegurarle al otro que lo estoy escuchando. En video poder asentir con la cabeza, si estamos por teléfono, poder, ¿no es cierto? Decir, lo entiendo. Reafirmar y validar el sufrimiento, ¿no es cierto? La situación es estresante, es dolorosa, es difícil. Una serie de afirmaciones que validan lo que las personas están viviendo. Parafrasear, entender lo que ocurre y por qué las reacciones son normales en esta situación, ¿sí? Normalizar es un elemento importante en términos de mostrar de que es una situación difícil. No normalizar en términos estadísticos de que a todos nos está pasando y que todos estamos viviendo lo mismo, sino que normalizar en términos de que nuestras reacciones psicológicas frente al evento estresante son esperables, ¿no? Y que de hecho, que si no fuese así, quizás nos llamaría aún más la atención, ¿no? Que una persona diga, no, esto a mí no me importa, no he tenido ningún efecto. Esto podría incluso mostrar eso, ¿no? De decir que el no tener ningún tipo de reacción también sería algo dificultoso, problemático. ¿Sí? El rol de la psicoeducación. Sumamente importante el término de trabajar, ¿no es cierto?, en psicoeducación. Muchas veces a lo mejor la intervención se va a limitar incluso a la psicoeducación y le va a entregar, ¿no es cierto?, elementos importantes, herramientas básicas a las personas. ¿De qué se trata la psicoeducación, no es cierto? Se basa en la competencia, haciendo hincapié en salud, colaboración, afrontamiento y empoderamiento de las personas, ¿no es cierto? Eso es lo que va a contener la psicoeducación, ¿no es cierto?, tanto el consultante como el terapeuta trabajan, ¿no es cierto?, juntos para el proceso con el objetivo de que el conocimiento permite un mejor cuidado. ¿Cuáles van a ser los contenidos, no es cierto?, en nuestro caso, como estamos hablando de COVID, tenemos que dar cuenta sobre la naturaleza de la enfermedad del COVID, por lo tanto nosotros también tenemos que estar muy informados al respecto, focalizar en las estrategias preventivas, que ya las conocemos, ¿no es cierto?, uso de mascarillas, higienes, etc. Y permitir que los consultantes busquen evidencia científica o proveerla, ¿no? Y eso nos va a ayudar a disminuir, ¿no es cierto?, el impacto que tienen las fake news o falsas noticias que abundan en estos tiempos, ¿no es cierto?, desde que esto es una conspiración hasta que tomar limonado alivia, no sé, son tan diversas las informaciones que es muy importante también educar a las personas en, y si no tienen acceso a la información científica, nosotros proveerla, ¿no? No solo tenemos que trabajar en términos de la psicoterapia, perdón, de la psicoeducación en torno al COVID, sino que también sobre el estrés, ¿no es cierto?, cuando nos estresamos, que estamos en una situación de estrés, ¿qué sentimos, qué pensamos, qué hacemos y dejamos de hacer, ¿no es cierto?, cambios en cómo nos llevamos con los otros, cómo nos afecta físicamente. Por lo tanto, vuelvo a reiterar acá, sumamente importante que nosotros tengamos conocimiento respecto de cuáles son los mecanismos del comportamiento humano, ¿no es cierto?, sobre todo frente a estas situaciones de estrés, ¿sí?, ¿cuáles son algunas intervenciones específicas, ¿sí?, entrenamiento en relajación muscular, ¿no es cierto?, progresiva, la relajación de Jacobson que nos entrena y nos permite establecer la relación entre lo que sentimos y la corporalidad, esta relajación que probablemente muchos la conocen, permite a las personas entrenarse y distinguir entre la tensión y la relajación, ¿no es cierto?, y contamos en YouTube con una variada material al respecto y nosotros también podemos entrenar a las personas, ¿no es cierto?, entrenamiento en respiración diafragmática, ¿no es cierto?, entrenar a las personas a que aprendan a respirar, ¿no es cierto?, de forma diafragmática, entrenarlos en que pongan su mano sobre el estómago, que infle el estómago como si fuese un globo y vayan expirando suavemente, ¿no?, y ahí uno puede mostrarles, por ejemplo, cómo los cambios en la respiración también pueden inducir ciertos estados emocionales, entonces es importante en eso, ¿no?, ahí ahora estoy pensando, por ejemplo, en las herramientas que nos puede entregar el alba emoting. La reestructuración cognitiva de ciertos estilos disfuncionales que se ha visto que es uno de los que más aparecen frecuentemente en estos periodos, ¿no es cierto?, el pensamiento dicotómico, es decir, lo negro, lo blanco, el etiquetado, el ponerse un rol, una etiqueta, un nombre frente a ciertas situaciones, ¿no es cierto?, la sobregeneralización, ¿no es cierto?, el filtro mental, es decir, observar solamente aquellos aspectos negativos, saltar a conclusiones a partir de informaciones muy pequeñas o inferencias, ¿no es cierto?, el truco de lo binocular, es decir, como alejar aquello que pudiera ser lo positivo dentro de las situaciones, y la permanencia de los deberías o tendrías, ¿no?, y aquí hay que tener mucho cuidado con todo lo que aparece en redes sociales, ¿no?, como las personas en redes sociales muestran todo lo que han hecho, aprovechar este tiempo, aprovechalo para el autocrecimiento, etc., y muchas veces las personas no tienen esa posibilidad, esa posibilidad, entonces también hay que tener mucho ojo con esto, ¿no?, y entrenamiento en solución de problemas como una estrategia, ¿no es cierto?, una herramienta propia de la terapia conductual, pero que en este momento nos sirve muchísimo para poder abordar, ¿no es cierto?, las situaciones, cómo las personas aprendan a conceptualizar cuál es el problema, aplazar, ¿no es cierto?, buscar una solución como inmediata, ¿no?, aplazar el juicio y buscar una serie de alternativas. Dentro de otras, ¿no es cierto?, intervenciones, tenemos la activación conductual, ¿no es cierto?, el efecto de evaluar, ¿no es cierto?, el efecto de actividades ratificantes sobre el estado de ánimo, ¿no?, ya lo conversábamos a propósito de la investigación que está desarrollando Paula Dañino, cómo la gente ha buscado ciertas actividades gratificantes, ¿no?, evitar la pérdida de oportunidades de gratificación, muchas veces la gente dice, no, yo no voy a conectar con mis amigos porque he estado tanto tiempo en la pantalla, es una conexión a la pantalla, es cierto, y tenemos que descansar de ella, pero también darle una conexión con notación distinta, que no sea solo para el trabajo, ¿no es cierto?, generar una lista de comportamientos gratificantes que se puedan desarrollar estando, ¿no es cierto?, dentro de la cuarentena, leer, tejer, cocinar, dibujar, pintar, etcétera, ¿sí?, a veces la gente, otras actividades de manualidades como carpintería, etcétera, ¿no?, planificar las actividades, no dejarlas para cuando estoy de ánimo, ¿no?, las personas tendemos a atribuirnos causas internas para dirigir nuestro comportamiento, muchas veces necesitamos planificar las actividades para que estas realmente se puedan instaurar rutinas que permitan, ¿no es cierto?, desarrollar esas actividades, ¿no?, y monitorear cómo estos cambios en la conducta van a ir generando efectos, ¿no es cierto?, en las creencias, en los cambios interpersonales, con las personas que estamos compartiendo este momento y en nuestro mal bienestar, ¿no es cierto?, promover la tolerancia al malestar, o sea, sabemos también que es una situación compleja y parte de la paradoja del desarrollo humano, ¿no es cierto?, es que estamos constantemente evitando el dolor y buscando el placer, y de hecho nuestro trabajo en psicología está dirigido muchas veces a reducir, ¿no es cierto?, la sintomatología, a reducir el malestar. Sin embargo, sabemos también que las situaciones dolorosas son parte del desarrollo, y en la medida en que nosotros aceptamos también esas situaciones y nos comprometemos a acciones valiosas, ¿no es cierto?, podemos también desarrollarnos de una manera más saludable y de un mayor bienestar. Entonces, asumir la molestia como inevitable, hay situaciones, efectivamente esto tiene un contexto que es inevitable, ¿no? Un problema, ¿no es cierto?, absolutamente fuera de nuestro alcance, ¿no? Por lo tanto, nos ponen en una situación en que hay ciertos aspectos en los que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y si nosotros estamos reverberando constantemente en que no podemos hacer nada, eso es más perjudicial. El trabajar, ¿no es cierto?, entonces en promover esta tolerancia, en molestar, es muy importante, ¿sí? Entonces, están ahí, pero podemos entonces hacer algo, hacer lo mejor posible para soportarlas y mantenernos seguros, ¿no es cierto? Conexión con los valores, es decir, con lo que nos importa, mantenernos vinculados con lo que nos importa en términos de los propósitos vitales, ¿no es cierto?, que nosotros nos hemos propuesto, nuestros mismos estudiantes se mantienen en conexión con el desarrollo de su carrera, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir viendo, por ejemplo, en nuestros hijos, algunos lo importante para, puede ser, en la música, etcétera. Volver a conectarnos, ¿no es cierto?, con ellos, ¿sí? Eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, mayor seguridad, dar y recibir afecto, ¿no es cierto?, es fundamental en este periodo, respetar y ser respetado, ¿no es cierto?, altruismo en términos de que nuestro comportamiento es valioso para nosotros, pero también es valioso y nos permite cuidar de los otros. Nuestra conducta también importa en ese sentido. El reconocimiento, ¿verdad?, a nuestros valores, ¿no es cierto?, a nuestro trabajo y el reconocimiento también hacia los otros que están dando todo bajo esta situación, ¿no es cierto?, y la sensación de suficiencia de que nosotros también podemos resolver muchas de nuestras, a lo mejor, dificultades en las que nos estamos enfrentando. ¿Sí? Y para ir cerrando, ¿qué es lo que va a pasar posterior, ¿no es cierto?, al COVID? ¿Qué es lo que vamos a tener que trabajar posterior, ¿no es cierto?, a que esto pase, ¿sí? En tono con lo que estábamos conversando recién, ¿qué valores se han perdido y cómo podemos recuperarlos? O sea, ¿qué valores, qué aspectos que nosotros hemos considerado valiosos a lo largo de nuestra vida previa al COVID se perdieron durante el COVID y cómo los podemos ir, ¿no es cierto?, recuperando. Fortalecer nuestras relaciones interpersonales valiosas y que entregan, ¿no es cierto?, seguridad. Probablemente, vuelvo a insistir, el distanciamiento es físico, pero mantenemos, busquemos mantener la cercanía emocional, ¿no? Entonces, volver a fortalecer esas relaciones interpersonales que han sido valiosas y que entregan seguridad, ¿no? Muchas veces se ha dicho que la psicoterapia, ¿no es cierto?, lo que hace es fomentar nuestras tendencias naturales autocurativas, ¿no? Prueba de ello es que la investigación ha demostrado cómo ciertos pacientes que han vivido situaciones traumáticas, pacientes con adicciones, han tenido la capacidad, ¿cierto?, de recuperarse solos, sin el acompañamiento psicológico muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, las capacidades, fortalecer nuestras capacidades internas de recuperación, disminuyendo en lo posible la influencia de los factores externos que escapan de nuestro control. Es sumamente importante poder discriminar cuáles son las situaciones que escapan de nuestro control y cuáles sí están bajo nuestro control, ¿sí? Un aspecto que dentro de la investigación en psicoterapia ha sido siempre destacado es cómo la esperanza, la expectativa positiva sobre el proceso psicoterapéutico por parte del consultante va a inferir de una manera positiva dentro del proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, las personas que buscan psicoterapia, ¿no es cierto?, es porque crean en el proceso terapéutico y tienen esperanza en que va a aliviar ese sufrimiento. Por lo tanto, nuestro trabajo también está orientado, ¿no es cierto?, a entregar esa esperanza, entregar esperanzas en términos, ¿no es cierto?, de cómo ir avanzando, cómo ir abordando lo que va a ocurrir posterior a la pandemia. Y, bueno, acá están las referencias, yo puedo compartir después el material por si alguien lo quiere profundizar en alguno de ellos y otro material que, por las limitaciones de tiempo y de tratar de dirigirlo hacia un objetivo, quedó ahora fuera de esta revisión, pero que cuento con ellos, así que no tengo ningún problema en quienes necesiten más información, me lo hagan saber y yo se las hago llegar, ¿no? Acá está, me interesa mucho señalar, acá está el trabajo que les comentaba de Paula Dañino, ¿no es cierto?, y Eurónica Anguita, quienes están haciendo este resumen del impacto de la salud mental de la cuarentena, ¿no es cierto?, que aún es un manuscrito sin publicar, pero que nos va a entregar bastante información para nosotros, para poder abordar las problemáticas que nos encontremos una vez que esto también finalice y cuáles son los impactos y dónde vamos a tener que enfocar nuestro trabajo. ¿Sí? No está, no está. Mauricio, abrimos la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, perfecto. Perfecto, te quería agradecer mucho lo que has presentado, sobre todo pensaba que, bueno, toda la bibliografía que utilizaste, ¿cierto?, 2020, algunas que están en proceso, o sea, esto es una actualización importante en lo que va a la investigación a nivel nacional. Y creo que se otorgan varias claves que sin duda nos van a permitir ahora discutir, sobre todo a nivel del diagnóstico, ¿cierto?, el tratamiento, me parece muy interesante esta invitación que hace a pensar qué es lo que viene después, ¿cierto?, qué es lo que se pierde, ¿cierto?, cómo poder recuperar lo perdido, digamos, y cómo cambiar también, ¿no?, lo que no ha resultado, ¿cierto?, a nivel personal, a nivel social. Bueno, entonces vamos a abrir ya la ronda de preguntas. Diré que ustedes vayan levantando la mano, ya, ojalá puedan activar la cámara para poder vernos las caras, ¿cierto?, y conversar un poco. Ya tenemos una mano levantada, ¿cierto?, Francisca. Francisca, Francisca Hermosilla, ¿sí? Vamos, te damos la palabra. Hola. Hola, Francisca. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, primero quería agradecerle igual por este espacio, por este seminario, sobre todo considerando que, bueno, como la mayoría de mis compañeros estamos saliendo en quinto y no solo, como hablábamos con Judith, ahora en la cátedra, estamos igual pasando por un proceso de duelo donde dejamos de ser estudiantes y pasamos al mundo laboral en este quehacer, digamos, y no solo nos encontramos con eso, que es como enfrentarse a un nuevo escenario, sino que también se agrega esta otra novedad que tiene que ver con la dimensión de lo virtual y todo lo que ocurre ahí, sobre todo en un proceso de psicoterapia. Y, bueno, desde ahí agradecer todas las directrices en relación a esta contingencia y también me gustaría mencionar que un tema importante que yo creo que no se puede como pasar por alto es el tema de la muerte, del duelo, a propósito de que hay mucha gente que se está muriendo y que es un tema que si ya es difícil tratarlo a nivel de, en un espacio, digamos, físico, a nivel virtual, me imagino que no sé cuál será la diferencia o si tiene como algún, es todo nuevo en realidad, entonces me surgen muchas preguntas en torno a cómo abordar, por ejemplo, el tema de la muerte. Sí, Francisca, es una temática sumamente compleja, ¿no es cierto?, porque una de las cosas que ocurre además es que las personas no tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de un ritual como se hace tradicionalmente y que también ayuda muchísimo como en términos del proceso, ¿no? Yo esta vez no tomé el tema de duelo fundamentalmente porque quise orientarlo a algunas directrices en el fondo hacia otros temas, pero sí yo siento que lo que tenemos que mirar es cómo se van a ir dando las etapas de duelo, sabemos más o menos en general cómo son las etapas de duelo, probablemente en el contexto del COVID la fase de rabia va a ser mucho más profunda que en otras situaciones de duelo, ¿no? Y considerando el tema de los rituales, que para mí en lo personal, más allá a lo mejor incluso de lo profesional, tiene un valor muy importante, por lo tanto creo que en ese sentido invitar a las personas que han tenido la vivencia de duelo que puedan igualmente, aunque no sea el ritual, ¿no es cierto?, tradicional al que estamos acostumbrados, puedan hacer un ritual de despedida de sus familiares, de sus cercanos, quizás una vez que termine el distanciamiento físico en el que estamos y eso les permita estar más acompañados frente a esta situación, ¿sí? Yo en ese sentido como que la invitación sería a mirar bien cómo es el proceso de duelo en general y contrastar cuáles son las variables que pueden profundizar y hacer mucho más difícil, ¿no es cierto?, el duelo, ¿no? en términos de pienso yo que la rabia, ¿no es cierto?, y la búsqueda responsable va a ser un elemento que va a estar muy fuerte en este proceso, ¿sí? No sé si Mauricio tú quisieras agregar algo al respecto. Ahora, lo otro también es con respecto a los niños. Eso sí, como el abordaje con los niños en tema de duelo también es un tema que es importante y que hay que adecuándolo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que alcanza... De hecho, debo admitir que lo que vi de duelo fue respecto de los niños y una de las cosas que me quedó súper grabada fue de no hablar con los niños de que se ha perdido la persona porque la idea de pérdida también da la idea de que lo podemos encontrar. ¿Se entiende? De que está como que está extraviado puede dar la idea de que lo podemos encontrar, ¿sí? Entonces, también hay elementos que son importantes que tienen que ver con ir adecuando en el fondo lo que uno le va transmitiendo a los niños, ¿no es cierto?, respecto de la situación de duelo. Los niños hasta antes de los 5 o 6 años de edad no tienen claridad respecto de lo que es la muerte, ¿no es cierto?, no entienden muy bien qué significa y no entienden la idea de la irreversibilidad de esa situación, ¿sí? De hecho, hay autores que proponen que incluso hasta los 10 años, recién ahí, tienen como mayor claridad respecto de la conceptualización la conceptualización de lo que significa, ¿no es cierto?, el fallecimiento de una persona cercana, ¿sí? Pero eso es importante, con los niños es adecuar, ¿no es cierto?, acorde a la etapa del desarrollo en el que se encuentra, la información que se les va a entregar y al igual como ocurre en otras situaciones de duelo para los niños, enfatizar que es por una situación de enfermedad, por una situación que escapa completamente de lo que ellos han hecho, ¿no? Siempre la lectura de los niños, incluso en una situación como esta, puede ser que su comportamiento influyó, ¿no? A lo mejor yo lo contagié, a lo mejor yo hice algo que hizo que se enfermara, etcétera, y eso es sumamente importante también de recalcar, ¿no? Un poco similar a como sucede cuando los padres se separan, que uno remarca esto, en esta situación, ¿no es cierto?, uno pensaría que a lo mejor los niños no se dan esas explicaciones, pero igualmente sí se las dan, ¿no? Entonces, ahí hay que poner un énfasis importante. Claro, no, me parece como relevante lo que plantea Francisca, y bueno, y la reflexión que tú haces, ¿cierto?, respecto a la muerte, ¿no? Porque, claro, pensaba un poco esta idea, ¿cierto?, de que en el niño, ¿cierto?, la muerte todavía no está la idea desarrollada, ¿cierto?, de la muerte, ¿qué significa la muerte? Y quería pensar que también es algo que nunca está desarrollado, digamos, de cierto modo, o sea, es aquello que no podemos representar. Por ahí todo pensamiento, ¿cierto?, toda posibilidad de representación, es una representación, digamos, de lo vivo, en el fondo, en vida, ¿cierto?, o sea, como la muerte es aquello que justamente donde no lo es representable, ¿cierto?, y que en este minuto está tan presente, está tan presente, y justamente la posibilidad, digamos, de pensar la muerte, de pensar el duelo es aquello para lo cual no necesariamente estamos preparados como sociedad, toda vez que la sociedad hace un movimiento contrario, ¿cierto?, que es negar la muerte, que es negar, digamos, la pérdida y aliviar la pérdida de forma como automática, ¿cierto?, a través, digamos, de todos los mecanismos del consumo en el amplio espectro de que lo significa el consumo, ¿cierto?, como forma, como forma, digamos, de distracción, entonces, en realidad, nos ponemos, o sea, este escenario nos pone en una situación bien fuerte, digamos, porque es enfrentarnos a algo que, por otro lado, es bastante evidente, así que la gente muere, ¿cierto?, pero cuando la sociedad se construye, digamos, en base a la idea, digamos, de que las cosas no sacaban, ¿cierto?, no sacaban los recursos, no sacaban, así, como esta cosa de infinitud, me parece que tiene otro carácter especial, entonces, en este minuto, claramente, me parece que estamos enfrentados, digamos, a la vulnerabilidad en ese sentido, ¿cierto?, como tú lo planteabas, ¿cierto?, y es lo que complejiza nuestra clínica también, ¿no?, en ese sentido, porque no es el paciente el que tiene que, solamente el que está enfrentado a los procesos de duelo y el que está conectado con su vulnerabilidad, sino acá también el terapeuta también, digamos, estamos como en un terreno común, lo cual también puede ser una ventaja, en ese modo, ¿no?, pensaba como para agregar otro ingrediente y seguir pensando este tema de la muerte y me parece tan clave, que hay una mano levantada de Gonzalo, ¿sí?, Gonzalo Soto. Sí. Bueno, Carmen Gloria, de nuevo, colegas, bueno, gracias, Carmen Gloria, por la presentación, me encantó, tengo una consulta respecto a algo que hemos conversado, Carmen Gloria, que es el tema de la psicoterapia online, el counseling, que se le llamaba antiguamente, y de alguna forma la donde recibimos hartas como críticas, en un lugar donde trabajábamos respecto del modo virtual o la consejería online, entonces, ¿qué opinas tú en la actualidad? Porque la pandemia también nos ha llevado a escenarios distintos, donde hemos tenido que pensar en la clínica de una forma distinta también, hacer ajustes personales como terapeutas, pero también con los pacientes, entonces, ¿cómo ves tú todo este proceso online respecto de la psicoterapia? Si bien no es lo mismo, sin duda, tiene muchas distinciones, ¿cómo ves lo que está ocurriendo respecto de la psicoterapia de modo más virtual? Mira, yo creo que quizás si no hubiese existido la necesidad que hay hoy en día las personas no, los colegas, los psicoterapeutas no es en estado dispuesto a lo mejor a esto, ¿no? Sabemos a nivel internacional que la psicoterapia online se viene desarrollando hace mucho tiempo, pues yo creo que hay que, nos impone desafíos, ¿no es cierto? Todos estos tipos de situaciones y a lo mejor lo que estoy diciendo es una frase muy cliché, pero ciertamente nos impone desafíos pero también nos impone oportunidades, o sea, esto nos abre la posibilidad de acceder a personas que a lo mejor por distintas circunstancias no se pueden desplazar para ir a la consulta de un psicólogo, ¿no? Y eso es una posibilidad que es muy importante, a lo mejor ni siquiera a través de internet sino que a través del teléfono, la investigación lo que nos ha dicho es que en términos de la eficacia de los resultados son similares con la psicoterapia presencial, entonces quizás lo que tenemos que bajar es nuestra desconfianza respecto a esta forma ¿no es cierto? del trabajo psicológico y lo que uno ha visto es que se ha ido plegando, o sea, yo no sé, ya no me acuerdo bien, Gonzalo, a lo mejor tú te acuerdas qué año fue que la Dina Peirano escribió el libro de telepsicoterapia, de psicoterapia a distancia donde ella muestra cómo incluso los distintos modelos psicoterapéuticos han adaptado hay una serie desde donde yo puedo hablar con más holgura desde la terapia cognitivo-conductual hay una serie de intervenciones que ya se desarrollan a través de plataformas web por ejemplo y que la investigación ha mostrado resultados quizás uno de los principales temores creo yo es la preocupación por la alianza por el vínculo terapéutico ¿sí? si uno toma ¿no es cierto? estos elementos que hemos estado conversando que nos recomienda la investigación respecto de el cuidado de observar ¿no es cierto? la comodidad o incomodidad que puede tener una persona mientras está teniendo psicoterapia por videollamada estar atento a sus expresiones faciales ¿no es cierto? estar atento por ejemplo a su gestualidad a como no sé las conductas de autocontención que sabemos que el tocarse los labios todo ese como la expresión más facial más micro quizás es algo que vamos a tener que prestarle mucha más más atención pero yo siento que es algo que nos apareció repentinamente algunos ya yo en mi experiencia combinaba ya terapia online con terapia presencial con pacientes de regiones que cuando venían a Santiago nos juntábamos cuando no tenían posibilidad de venir hacíamos psicoterapia online y la verdad es que los pacientes también lo reciben bastante bien o sea ante la imposibilidad muchas veces y como un complemento ¿no? también es un trabajo que yo creo que tenemos que hacernos cargo ahora de lo que ello implica en términos de flexibilizar nuestra forma de trabajo de prestar atención a otros elementos y considerar las oportunidades o sea efectivamente podemos llegar ahora a ser de hecho porque incluso en términos como de los costos que pueden significar quizás podemos llegar a más gente en términos de la salud pública por ejemplo implementar el teléfono como una forma de ayuda sabemos que hay líneas por ejemplo telefónicas instituciones como toda mejora que utiliza el teléfono como un soporte importante entonces yo creo que esta forma de intervención llega para en una buena medida quedarse Sí gracias Carmen Gloria efectivamente la Dina Pedrano como tú decías en los 90 ya está escribiendo sobre esto y sin duda es una realidad que se instaló casi por la fuerza dada la pandemia pero es algo que está ocurriendo que se venía gestando y donde yo creo que hay mucho sentido respecto de que la psicoterapia no es una única forma de hacer psicoterapia y el parecer entonces diálogo virtual nos da espacio para llegar a otros lugares mucho más remoto donde no solamente es atención psicoterapia también es consejería también es psicodeducación en distintas formas salimos de la consulta al parecer como espacio íntimo privado muy adecuado pero que también puede ser mucho más ampliado también nosotros estamos teniendo la experiencia ahora de un fondo de hombres en crisis y recibimos llamadas de Punta Arena de Arica entonces las posibilidades son mucho más amplias también lo planteo porque también es una forma en la cual al parecer vamos a tener que pensarnos siendo formadores de terapeutas ¿entiendes o no? creo que solo acá yo creo que hay desafío y desde ahí entonces ampliar también la perspectiva de nuestros estudiantes también las propias yo creo que a todos nos ha costado también adaptarnos esto pero es algo que no podemos eludir creo que tenemos un desafío como psicólogos también en estas nuevas formas de ser independientes de ser independientes públicamente de hecho por ejemplo conversaba ayer con una colega en un diplomado están trabajando con sala espejo virtual donde el paciente está con un terapeuta y hay un observador que tiene su micrófono y su cámara apagada ¿no es cierto? todo obviamente con las mismas regulaciones de consentimiento es informado y se están haciendo se está probando cómo puede funcionar de esa forma por ejemplo para la formación de los mismos chiquillos hacer funcionar una sala espejo virtual o sea tenemos que aprender a flexibilizarnos yo creo que atrás ya quedaron hace mucho tiempo quedó atrás esta visión del terapeuta rígido ¿no es cierto? que no muestra emociones etcétera eso ha ido cambiando y así mismo como esa forma de hacer terapia fue modificándose con el tiempo hoy en día también ¿no? un poco también lo que señalábamos Mauricio a propósito ¿no es cierto? la situación actual nos pone ¿no es cierto? en la posición de que también podemos compartir lo que significa o sea anecdóticamente yo les puedo probablemente ustedes están sintiendo el el a los monos míos que andan por ahí revoloteando y los pacientes fíjense que son capaces de entender también las condiciones en las que uno está y de repente me dicen oye tus hijas andan on fire y bueno sí pues esas son las condiciones que yo tengo ellos también están en esas condiciones y eso no implica un quiebre quizás del encuadre terapéutico ¿no? si el encuadre terapéutico está dado por una relación de ayuda dirigida de uno hacia el paciente la ayuda ¿no? el acompañamiento y el trabajo psicológico eso es lo más importante sí gracias que me gloria claro esto esto nos ha permitido digamos pensar pensar el encuadre digamos todas las condiciones que teníamos relativamente seguras todo de nuevo ¿cierto? en el CAPS efectivamente estamos continuamos haciendo psicoterapia con los practicantes y trasladamos la sala espejo al espacio virtual digamos o sea es una cosa experimental también digamos ¿no? pero hay muchas cosas ahí que hemos estado reorganizando le damos la palabra a Francisca a Francisca González que la tenía levantada la mano hace rato ¿no? debo decir que la Francisca fue una de las principales motivadoras de esto ah buenísimo le agradecemos a Francisca Francisca profe profe ya Francisca le acabamos a hacer algo entonces hola Frank mira mira lo que resultó hola profe ahí quería agradecer mucho la instancia y agradecer a la profe también que sí quizás sí la moleste mucho está bien está bien quería preguntar respecto quien habló mucho pero a la intervención en crisis por ejemplo qué pasa con porque ahora ha aumentado la violencia intrafamiliar no sé qué está pasando con las personas que tenían depresión mayor y a lo mejor estén no sé con sospecha de intento suicida cómo se aborda cómo se aborda en esos casos sí una de las cosas que se pone énfasis también es como las minorías en el fondo y las personas con alguna desventaja o discriminación tipo discriminación social lo que hemos visto el aumento en la tasa de violencia intrafamiliar también ha sido bastante importante por ejemplo en lo que a mí me toca el trabajo con diversidad sexual no es cierto muchas veces los jóvenes adolescentes en sus familias no son aceptados en su orientación o género y están obligados a convivir con sus familias en este minuto sí entonces la intervención en crisis en general tiene que estar dirigida justamente a evaluar los parámetros de riesgo como hay yo les voy a compartir después la guía que hizo Claudio Martínez porque me parece que es súper clara en establecer como ciertos niveles no es cierto de cómo establecer las acciones a seguir de acuerdo también a los niveles de riesgo hay que considerar que puede haber un aumento no es cierto del malestar en personas que tenían condiciones psicológicas más difíciles previo no es cierto depresión trastorno bipolar alguna esquizofrenia trastornos de ansiedad lo mismo que conversamos respecto del TOC no es cierto y y y justamente es hacia ellos también pensado este cambio de concepto de en lugar de hablar de distanciamiento social hablar de distanciamiento físico y cercanía emocional no entonces una intervención en crisis va a tener un componente importante de psicoeducación francisca sobre todo respecto del tema de la reacción frente al estrés por eso es importante como formarse y tener más detalles respecto de de cómo reaccionamos frente al estrés cuáles son las respuestas de afrontamiento que la persona tiene eso es lo que hay que evaluar siempre en en intervención en crisis si la persona está teniendo afrontamientos evitativos por ejemplo a través del consumo que es una de las cosas que más ha aumentado hay factores de riesgo que se han visto en conducta suicida por ejemplo hombres mayores de 45 años con antecedentes familiares con consumo de alcohol y droga no es cierto ahí hay un mayor riesgo si entonces la intervención en crisis va a focalizar eso como evaluar principalmente cómo reacciona la persona al estrés cuáles son los mecanismos si y en términos súper prácticos les cuento que el Horvitz sigue recibiendo pacientes sigue recibiendo urgencias en psiquiátricas en términos de derivaciones porque una de las cosas que pasa es que se restringen los espacios yo no sé desconozco por ejemplo Barros Luc era un hospital público que recibía urgencias psiquiátricas pero dada esta condición actual probablemente no esté recibiendo pero si el hospital el Horvitz está recibiendo las las urgencias ¿no? y contención contención respecto de lo que de lo que sucede ¿no? y ahí hay dos alternativas ¿no es cierto? podemos hacer intervención en crisis que puede durar dos a tres sesiones y que la primera sesión puede ser dirigida a evaluar ¿no es cierto? cómo está la persona evaluar factores de riesgo y la incorporación que en esto yo en la psicología siempre decía un poco majadera la incorporación de las familias en la intervención en crisis ¿sí? porque no porque sea un adulto no vamos a considerar a su contexto inmediato su contexto cercano aquellas personas que pueden otorgar también la contención ¿sí? entonces se hace la distinción entre intervención en crisis que en general son hasta tres sesiones y psicoterapia en crisis que son hasta más o menos seis u ocho sesiones también existe esa forma de intervención ¿no? y que se le aclara al paciente que es en el fondo una intervención breve que está dirigida a lo que está ocurriendo y que se puede evaluar si es necesario por ejemplo que se desarrolle una intervención psicoterapéutica más larga ¿no? a veces a lo mejor con esa psicoterapia en crisis es suficiente pero se puede evaluar si requiere acompañamiento psiquiátrico eso es importante ¿no es cierto? que podamos en el fondo evaluar en una primera intervención si es necesario otro tipo de intervención ¿no es cierto? una intervención a lo mejor familiar a lo mejor una intervención a nivel de terapia pareja etcétera ¿sí? entonces existen esas dos modalidades intervención en crisis que es mucho más acotada y psicoterapia en crisis que tiene una mayor duración de seis a ocho sesiones pero que es acotada en términos del número de sesiones y que uno tiene que ir marcándole siempre porque también ahí se establece mayor relación terapéutica y la posibilidad de vivir el término de esa psicoterapia como un duelo también es importante entonces hay que como aclararlo desde un principio no sé si aclaran algo Francisca sí profe gracias y en el en el en el en el Horwitz están atendiendo así como online también o se trabaja están recibiendo hospitalizaciones están recibiendo hospitalizaciones ahora lo que habría que ver es que yo de verdad no he visto no sé si hay algún preliminar respecto de cuál va a ser el plan saludablemente si va a haber algún tipo lo más probable es que va a tener que ver algún teléfono de contención y de intervención en crisis o sea no me lo imagino sino sin eso entonces vamos a tener que apenas aparezcan las primeras informaciones de cómo se va a desarrollar el plan cuáles van a ser las estrategias hay que actualizarse eso es sumamente importante también cuando uno trabaja en intervención en crisis y en psicoterapia en crisis el conocer las redes ¿no? cuáles son las redes a las cuales uno puede en el fondo recurrir y a cuáles redes puede derivar porque uno no necesariamente es competente en todas las problemáticas que las personas abordan ¿no? entonces conocer las redes sobre todo de salud pública es fundamental gracias de nada bueno Carmen Gloria estamos un poco en la hora ¿sí? oye te quería agradecer ¿cierto? por aceptar la invitación bueno a Francisca por la idea por generar la semilla ¿cierto? que después se fue desarrollando y me parece muy interesante todo lo que apareció hoy día las preguntas y cómo enfocaste la presentación o sea sin duda son muchas claves que nos permiten o sea que nos dejas ahí en la mesa para seguir pensándolas ojalá podamos retomar algo de esto más adelante me interesa mucho esta idea de lo de qué viene después digamos ¿no? esa estadística del 55% que piensa que va a necesitar ayuda ¿cierto? una vez que pase todo esto eso es toda una incógnita que va a ser importante como vamos a tener que trabajar a distintos niveles ¿no? porque lo que preguntaba Francisco también me parece que era el nombre de la primera respecto del duelo distinto cuando la persona ha vivido el proceso de hospitalización lo traumático que eso puede llegar a ser o sea hay distintos niveles de intervención los profesionales de la salud una de las cosas que la investigación extranjera lo que más remarcan es eso justamente o sea que la prioridad tienen que ser los profesionales de la salud por todo el impacto por todo el burnout que en el fondo están viviendo entonces hay varios niveles ¿no es cierto? de intervención ¿no? por ahí también medio el pasar no sé qué tan verídico serio sea el cómo las personas van a enfrentar el salir del confinamiento aquellas que a lo mejor encontraron en esto un espacio de comodidad y quieren aislarse voluntariamente ahora entonces hay varias cosas que varias preguntas que que hay que empezar a plantearse y cómo vamos a responder frente a eso exacto bueno muchas muchas gracias por la por la presentación por el seminario gracias a todos por participar si lo estaba en la mano levantada yo sé pero ya estamos estamos en el filo de la hora te pediría Carmen Gloria si puedes proyectar la imagen donde está la la encuesta el link de la encuesta se puede hacer a través de este código no sé cómo se llama QR que permite acceder inmediatamente a los celulares por favor les pido a todos los asistentes que puedan completar esa encuesta de satisfacción de qué les parece el seminario de una un sistema de evaluación que hacemos en la en la carrera y la universidad es muy importante para nosotros ese ese apoyo de ustedes así que bueno le damos la la gracia voy a pasar el aviso para los chiquillos que tienen conmigo si se quieren quedar un un ratito más porque teníamos clases ahora yo no te yo no te Mauricio si tú te viste que saliste ya buenísimo yo me quedo con lo por lo menos mi curso no sé si el resto que va a quedarse porque aparecieron algunas cosas propias del ramo entonces quizás quieras profundizar esto está en el contexto de la catedra de de cognitivo conductual me parece genial siro aprovecha de hacer la pregunta yo por mi parte me despido te agradezco nuevamente y y fuerza a todos seguimos en esto pensando trabajando chao chao gracias chao chao profe ahora aprovechando quería hacerle una pregunta que me surgió a propósito de lo que va a pasar después tal vez es un poco adelantado también al tiempo porque todavía recién estamos en medio de todo todo el suceso pero me surge la duda de de cómo afrontar o cómo ir realizando aproximaciones terapéuticas a propósito de todo lo que se va a vivir en el sentido de que las necesidades van a ser muy distintas el contexto va a haber cambiado un poco y en muchos sentidos las personas van a tener una visión de vida y de mundo que no vamos a estar acostumbrados entonces esa es como la duda que me queda dando vuelta el que hacer terapéutico y cómo esto lo podemos pesquisar tomar y ya ir investigándolo un poco mira en términos como súper concreto yo a ver hay que ir mirando desde ya lo que nos dice la investigación a propósito de las cuarentenas que yo comentaba al principio ¿no es cierto? para nosotros es un tema muy novedoso y bueno y además esta pandemia tenía una característica de pandemia ¿no es cierto? a nivel mundial y eso conlleva otras características pero ya hemos visto hay investigaciones que nos dan cuenta de los efectos y qué es lo que ocurre después en términos de 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 lo que sucede una vez que se termina la cuarentena yo optaría a responder a tu pregunta sino pensando bueno dijimos que uno de los aspectos importantes ¿no es cierto? por una parte en términos como remediales entre comillas es o sea claramente trastorno por estrés postraumático se va a presentar en alto índice es una de las mayores probabilidades posibilidades que tenemos en eso y por lo tanto la formación y cómo entrenarnos en el manejo del estrés cómo se trabaja con el estrés postraumático es sumamente importante ¿ya? y yo tomaría por ejemplo como un aspecto relevante el trabajo desde lo cognitivo conductual en particular el trabajo que hace la terapia de aceptación y compromiso ¿no? en términos de 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 revaluar y revivir quizás algunos los aspectos que son valiosos de la vida y cómo estos aspectos valiosos pueden haber cambiado a propósito de la cuarentena y cómo pueden haber surgido nuevos y cómo identificar también lo que es valioso para uno ¿no es cierto? una de las cosas que sale del resultado de los resultados preliminares de la investigación de la Paula Dañino ¿no es cierto? es justamente que las personas comienzan a valorar ciertos aspectos por ejemplo las personas comienzan a valorar el observar más de cerca acompañar más de cerca el aprendizaje de sus hijos ¿no? y eso puede tener ahora un valor distinto a lo que lo tenía previo a la pandemia y eso es un beneficio que tenemos ¿no es cierto? entonces ¿cómo las personas pueden comprometer acciones valiosas dirigidas hacia esto? ¿no? entonces yo pienso que una de las cosas que tenemos que trabajar no es solo focalizarnos en las consecuencias negativas que tiene la cuarentena sino que también en pensar en las oportunidades que nos entrega obviamente que vamos a tener que contener emocionalmente disminuir el impacto negativo pero también observar las oportunidades y enfocarnos en esas oportunidades que nos entrega esta situación no sé si por ahí respondo en algo tu inquietud a lo mejor te dije peor si no lo sé bueno es que en este minuto igual pienso un poco también que me estoy adelantando como por lo menos unos 3, 4 o 5 meses pero está bien porque ¿sabes por qué está bien? porque así o sea tenemos que tener herramientas para enfrentar la situación hoy en día como está y qué es lo que ha pasado que como nos vimos de repente con esta situación como que tuvimos que rápidamente ¿no es cierto? empezar a mirar cómo enfrentarla qué estrategias utilizar lo que tenemos más a la mano obvio es intervención en crisis etcétera pero el empezar a pensar cómo va a ser esto más adelante nos permite organizarnos y planificar y investigar cuáles son las intervenciones que podían ser más adecuadas cuando esto pase ¿no? además considerando y mirando ¿no es cierto? las experiencias de los otros países en términos de cuál ha sido porque todos hablan de la nueva normalidad de que no vamos a volver a tener la vida como la teníamos antes entonces quizás también ocurre que las personas tienen muchas expectativas respecto de lo que van a hacer de lo que va a suceder de lo que va a pasar de cómo va a cambiar ¿no es cierto? o cómo van a retornar a su vida como era antes y cuando se termine esto a lo mejor se van a encontrar que esas expectativas eran irrealistas ¿no? y en la frustración ¿no es cierto? y la sensación de pérdida de esos de esas ilusiones también vamos a tener que hacernos cargo de eso ¿no? de nosotros mismos ¿sí? entonces ahí tenemos que empezar a a organizar y pensar en eso yo creo que no que no es que te estés adelantando mucho quizás hay una cuota de ansiedad por ahí dando vuelta pero pero esa cuota de ansiedad entonces eh tomémosla y utilicémosla bien pensando en cómo porque además justamente es la pega que les va a tocar a ustedes en la práctica ¿no? ustedes van a empezar su práctica en tres meses más y se van a encontrar justamente con el periodo como de levantar seguramente la cuarentena de volver a entre comillas a una vida eh distinta de las que teníamos previa a la pandemia y cómo vamos a hacernos cargo de esas de esas diferencias ¿no? entonces yo yo pienso que sí pero yo bueno ustedes saben mi respuesta es hay que nutrirse de la investigación y hay que nutrirse de las experiencias que y adecuar ¿no es cierto? y no olvidar el sentido común y adecuar entonces eso a nuestra propia experiencia a cómo ha sido para nosotros a los contextos específicos por ejemplo donde ustedes van a hacer la práctica ¿no? o sea sumamente importante cuando ustedes comienzan a hacer la práctica saber cuál es el contexto en el que yo me encuentro cuál es el contexto cómo se vivió aquí cuáles fueron vimos que las pérdidas económicas nosotros como psicólogos no podemos estar ajenos a eso porque no podemos hacer algo con la economía de las personas ¿no? pero sí con el impacto psicológico que eso tienen las personas entonces en ese sentido está bien hacerse la pregunta y comenzar a pensar y a prepararse en ese aspecto por otro lado esto me trae otra pregunta más que es como una bola de nieve me llega a preguntar qué va a pasar también con nosotros como terapeutas al pesquisar todo esto todo este gran flujo de trabajo que va a llegar porque eso es lo que se estima si aumenta un 53% estamos hablando que va a haber un gran flujo de trabajo no, cuidado cuidado un 53% de las personas que respondieron la encuesta que se consultaron la encuesta dijeron que probablemente van a necesitar acompañamiento psicológico si uno lo compara con el 22% que estaba con acompañamiento psicológico previo hay un aumento de un 30% no es que aumenta en un 50% si uno estoy sí, perdón ahí me equivoqué falta todavía sí, todavía faltan más sutilezas y la vamos a estar trabajando en eso pero más o menos uno podría pensar que va a aumentar en un tercio la consulta según esto bueno, pero el hecho es que va a aumentar el flujo de trabajo en teoría o por lo que se está demostrando en la investigación y eso a nosotros nos va a llegar pero también nos van a llegar muchas situaciones que tal vez nos comprometan un poquito en el ámbito de que nos afecten transferencialmente entonces ahí cómo podríamos empezar desde ya también un como manejo de contingencia para que esto no nos rebase y podamos seguir entregando un servicio de calidad que permita a las personas este alivio que están buscando ya desde ya yo lo dije estrategias de autocuidado nosotros mismas en el ramo lo empezamos a implementar ahora a propósito de toda la situación del mindfulness por ejemplo hemos estado haciendo un poco de mindfulness una estrategia de autocuidado es tener claro cuáles son mis limitantes para la intervención hasta dónde yo puedo llegar saber en qué condiciones yo voy a a a a derivar ¿no? en qué caso cuáles son las redes con las que cuento ustedes no van a hacer su práctica solos o sea eso también ahí hay que identificar ¿no es cierto? ustedes no van a hacer sus prácticas solos van a estar en instituciones van a estar en organizaciones entonces ustedes se van a sumar a un trabajo que probablemente ya se venga desarrollando ¿sí? y en el que ustedes tienen que integrarse a él considerando con claridad cuáles son las estrategias que ustedes cuáles son las intervenciones que ustedes van a hacer y cuáles son las intervenciones que van a hacer el resto ¿no? y cómo eso se va a ir desarrollando como trabajo en equipo o sea aquí es sumamente importante no pensar en un trabajo individual aislado el trabajo en equipo es clave ¿sí? Patricio ¿estás levantando la mano? Sí hola muchas gracias hola hola mira yo he seguido toda la conferencia y me ha parecido súper súper interesante por dos razones uno porque si bien es cierto estaba dedicado un poco a los psicólogos y a los estudiantes de psicología la verdad que esta es una herramienta que tú has dado en la charla de cómo de cómo hacer estas estas conversaciones claro en el caso de usted una psicoterapia a través de este medio online pero con todas las limitaciones que pueda tener sin embargo son herramientas que todos los profesionales de la salud tenemos que emplear todo lo que decías al principio de cómo introducir la conversación de cómo estar atento a los cambios de voz cómo estará cambios a todos los gestos que claro no son lo mismo que la que la actividad presencial pero también a través de sobre todo las videollamadas uno puede darse cuenta un poco por el por el rasgo por algunos elementos ¿no es cierto? que nos dan algunos señal de cómo está esa persona que está al otro lado de la línea yo no yo soy médico pero también tengo otra especialidad soy ginecólogo pero estoy acostumbrado a conversar con mis pacientes muchas veces por teléfono y uno por el tono de voz se puede dar cuenta del grado de ansiedad que tenga y esa hay que de alguna manera conducirla así que a mí me parece que esto que ustedes han tratado en esta reunión fuera de felicitarlo sería estupendo que no sé con la adecuación necesaria pudieran otros profesionales de la salud beneficiarse de esta llamada de atención porque tal como lo estaban conversando acá al final esto nos llegó de súbito si bien todos teníamos alguna experiencia en contener a través del teléfono alguna video de llamada pero esto así ya más masivo absolutamente digamos ha llegado muy poco tiempo hay que adaptarse y como conversaban hacia el final después de que pase esta pandemia todavía no sabemos cuándo pero van a quedar herramientas en manos de dos pacientes de las personas y de nosotros y por lo tanto vamos a tener que seguir usándolas en qué proporción cómo nos ayudamos un poco lo que usted decía algunos pacientes que ustedes tienen de provincia que no se les puede hacer venir todas las semanas por ejemplo podría hacer una sesión una por medio presencial y una virtual y por ejemplo nosotros en Obtetricia estamos haciendo los controles de embarazo una presencial y una por videollamada y uno le dice a la paciente que se tome la presión que se tome la temperatura tuve la visita presencial que el tiempo de pandemia es súper importante entonces evidentemente que hay herramientas van a quedarse ahora en qué proporción y cómo nadie lo podría contestar probablemente pero lo que sí es interesante lo que decía un alumno me parece que hay que hacerse la pregunta desde ya desde ahora hay que empezar a reflexionar y esto que ustedes están haciendo me parece que es de la base de la vida universitaria la reflexión previa y algo que tú también señalabas en tu charla que no puedo estar más de acuerdo que es que tratemos de introducir técnicas que estén con evidencia basada en la evidencia ahora no es tan fácil hacer trabajo de investigación con el rigor de la metodología científica y uno tiene que empezar a hacer cosas aunque no lo cuente con toda la evidencia eso hoy día en la pandemia lo estamos viendo nosotros en medicina se han autorizado tratamientos que no hay para nada una metodología rigurosa que lo respalde pero ante la muerte y la posibilidad de hacer algo es claro que se autoriza y eso está éticamente incluso digamos respaldado porque no puede estar esperando uno que haya una evidencia científica para tomar una medida y acá también acá ustedes también probablemente van a tener que hacer cosas y contener digamos a través de estos medios y lo otro me llamó muchísimo la atención y que no puedo estar más de acuerdo porque yo soy además especialista en salud pública y tuve como subsecretario en su época que enfrentar algunas pandemias antiguas pero lo que tú señalabas en el sentido que es obligación del terapeuta y del profesional de la salud de conocer las redes a las cuales tiene que apoyarse y derivar eso de repente los profesionales de la salud y no solamente los psicólogos en este caso como que lo menospreciamos de conocer cambio aquí hay que saber la red tanto del sistema público como del sistema privado depende de con quién uno está andando porque es clave orientar forma parte de nuestro rol como profesional de la salud oriental no puede decirle bueno usted arréglasela como pueda y usted averigüe dónde irse yo pienso que es responsabilidad nuestra saber y conocer dónde y cómo derivar que es lo que me van a decir es un tema importante porque a veces la derivación queda en eso vaya para y hasta ahí entonces tiene que ser una derivación acompañada eso es porque ahí no 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 hay que orientar hay que pensar que la otra persona está sumamente compleja eh eh para que estar él buscando dónde cómo dónde hay atención lo que tú señalabas eh a ti te consta que el jordis te está recibiendo claro pero deberíamos saber si también el barro lujo y todos los otros centros que no son muchos en realidad pero pero saber cómo lo reciben qué requieren una interconsulta para que lo empiezan a ver qué requisitos debería tener la interconsulta qué datos básicos porque sabemos también que que son restringidos los recursos del lugar donde uno debería así que son muchos aspectos que yo escuché en esta conferencia y yo agradezco muchísimo que me hayan podido invitar yo le pedía ahí a Carolina que me mandara el link eh pero como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en que estamos viendo este concepto más integral a mí me parece súper interesante este tipo y ojalá más más profesionales nuestros tanto académicos como los alumnos puedan beneficiarse de este tipo de reflexión que ustedes han hecho y por eso quería saludarlos y felicitarlos muchas gracias 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 Dalía eh sí hola profe ¿cómo están? bien ¿y tú? bien igual quería agradecerle igual por la conferencia que hizo en verdad me gustó mucho qué bueno y me quería como centrar un poco que siento que no sé si faltó o en realidad en este tipo de pandemia no se ha dado mucho en el ámbito social en el hecho de que como usted mismo dijo se ha trabajado o se ha estado trabajando con salas de espejo por ejemplo o no sé si fue el profe de Mauricio pero bueno que ha señalado que están trabajando como con salas de espejo virtual y cosas así pero no sé si se ha indagado como con las terapias grupales porque igual es algo que se está perdiendo bastante en esta como pandemia el hecho de el vínculo social que se está creando como que se está perdiendo entonces cómo trabajar con las nuevas generaciones un vínculo social no sé si quizás a través de las redes terapias grupales como por este mismo medio que es como Zoom Teams y ese tipo de cosas no sé si se ha indagado o si se ha hecho como la misma consulta que tengo mira uno pensaría a propósito de la pregunta del sirio que yo se lea a pensar que justamente el adelantarse en términos de los efectos facilitaría por ejemplo terapias grupales porque los motivos de consulta los indicadores de salud van a ser más similares para todos sometidos en frente a esta situación por ejemplo terapias familiares si se han hecho por video llamada yo tengo conocimiento de eso de que terapias de familia se hacen a través de video llamada yo misma ustedes saben que yo soy terapeuta pareja sigo haciendo terapia pareja por video de llamada ahí hay terapeutas por ejemplo pareja que optan por tener juntos a la pareja en el mismo dispositivo y otros terapeutas que han trabajado con un dispositivo cada miembro de la pareja por ejemplo pero eso también tiene que ver mucho con las posibilidades que tienen las parejas ahora una intervención grupal por ejemplo tendría posibilidades lo que tenemos que tener en cuenta en esa situación quizás mi recomendación más que tengo mis dudas me lo planteo en este minuto también no lo había pensado pensaría yo más como continuidad de una terapia de grupo hacerla por video llamada más que iniciar una terapia grupal por video llamada porque la terapia grupal tiene la característica que no es la alianza el concepto importante sino que es la cohesión grupal entonces tengo mis dudas respecto de cómo lograr esa cohesión grupal a través en el fondo de una intervención por video llamada esa es como mi interrogante quizás alguien que trabaje más en terapia grupal nos pudiera dar como más luces respecto de eso de cómo pudiera ser pero sí claramente las intervenciones dirigidas a la comunidad la psicología comunitaria tiene mucho que decirnos una vez que esto termine de cómo revincularse con el entorno las desconfianzas que pueden haber por ejemplo con respecto al sistema salud también va a ser un tema que a nivel en el fondo de las intervenciones comunitarias se van a tener que trabajar y una de las cosas que yo les decía es que quiero ser así como creo que he sido majadera en eso y voy a seguir diciéndolo cuando uno habla de distanciamiento físico tiene una connotación totalmente distinta que cuando habla de distanciamiento social y en nuestro lenguaje lo que debiera primar es justamente eso hablar de distanciamiento físico y cercanía emocional porque podemos mantener la cercanía emocional a través de los distintos medios los mismos medios que utilizamos para intervenir los podemos utilizar en el fondo para acercar a las personas pero si me parece que la intervención grupal es una estrategia que vamos a tener que implementar utilizar muchísimo una vez que se pueda establecer tengo mis dudas no he visto las posibilidades de implementar la vida plataforma me imagino que si se puede hacer no 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 vería por qué no quizás como continuación lo que me surge la duda es como si se pueden generar grupos nuevos a través de intervención eh eh grupal en el fondo vía remota esa es mi esa es mi gran interrogante por el tema de la cohesión pero se tienen que mantener las mismas reglas que cuando uno realiza una terapia grupal no es cierto de la confianza el día entre los miembros el respeto entre ellos no es cierto el cumplir los horarios etcétera gracias hay alguna otra duda otro comentario nada ya chiquillos eh los que tienen conmigo nos vemos la próxima semana y ahí a lo mejor podemos revisar esta guía que yo les comento a Claudio Martínez respecto se las puedo mostrar para que la vean eh se las puedo hacer llegar se las puedo subir al aula virtual para que la tengan la revisen eh que profundicen temas que yo no abordé justamente porque como está más accesible la información para todos por eso no la consideré no porque no sea importante se las voy a compartir en el aula virtual para que la miren y después podamos conversar la próxima semana ¿les parece? vamos acá profe muchas gracias ya chicos estén bien nos vemos un abrazo a todos gracias hagan maifunlex que hoy día lo hicimos acuérdense de la auto sí gracias chau chau chau